¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, jueves de julio. Yo soy Kid, vamos a hablar sobre drogas. ¿Por qué drogas? Drogas. Los eSports están tomando mucho auge en el mundo. Jugadores profesionales, gente que vive de esto, patrocinadores, visas exclusivas, becas en universidades, universidades que dan clases de algunos juegos como League of Legends, etc. Entonces, es normal, creo yo, que se tomen medidas en contra de personas que violan las reglas del juego. ¿A qué me refiero? Drogas. Resulta que hace algún tiempo, hace poco tiempo, hicieron esta entrevista que estamos viendo acá. Esa entrevista fue hecha a un jugador de Counter Strike, por aquí tengo el nombre, no se apuren. Lo que pasa en esta entrevista es que el sujeto en cuestión acá admite haber tomado una droga antes de un torneo en Polonia. Él es Corey Friesen, su nick es Zenfis. El evento fue en Polonia, ya había dicho eso, y fue en marzo. Entonces, durante esta entrevista le preguntaron si él tomaba Adderall. Adderall es una droga que se utiliza para el trastorno mental de déficit de atención. Lo que provoca esta droga es que te da energía y permite que te enfoques más fácilmente en las cosas, o sea, tengas mayor concentración. Entonces, cuando a él le preguntaron en esta entrevista si lo hacía, dijo, claro, yeah. Todos lo hacemos, todos en el equipo lo hacen. Lo que pasa es que la ESL, la Electronic Sport League, no regula esto, no regula, prohíbe las drogas, pero no lo regula, no lo castiga de ninguna forma. Entonces, la nota acá es que lo van a hacer, ya lo van a hacer. Van a solicitar anti-doping a sus atletas profesionales para que antes de un torneo grande muestren que están libres de sustancias prohibidas o que puedan alterar sus sentidos. Esto no va a afectar a los eventos pasados, va a ser de aquí en adelante, a partir de que se establezca. No hay una fecha exacta de cuándo se va a comenzar con estas, digamos, pruebas anti-doping, pero en cuanto lo tengan, lo van a publicar y lo van a hacer oficial a partir de su siguiente evento. Lo que interesa aquí es que The International y LCS, también son ligas de deportes de videojuegos, van a necesitar hacer algo por el estilo. Porque no se puede quedar en que, ah, esta parte sí y esta no. O sea, es como si la NBA sí, la NCAA no. O no sé, otras comparaciones de más ligas. Quizá la liga mexicana de fútbol y la liga europea no, por decir algo, ¿no? Lo cual se me hace correcto. Si vamos a empezar a tratar a este tipo de deportes como algo serio, también debemos de aplicar reglas que impidan el alterar sus sentidos para dar un mayor performance. No sé ustedes, pero a mí me parece un paso lógico y se me hace, me llamó la atención porque se me hace raro que no estuviera antes y que sea nota y que haya sido algo tan común para este sujeto sempis haber aceptado. Sí, sí lo hacemos, sí tomamos Adderall. Pero no sabía que no existía. Ahora me sorprendo. Bueno, van a hacer la nota del día de hoy. Recuerden que el día lunes se publicó un video donde ustedes pueden dejar sus preguntas para el siguiente pregunta de aquí. Y pues nada, nos vemos el día de mañana viernes con más noticias de videojuegos hasta entonces. Y como siempre, gracias por ver, suscribirse, comentar. Buenas noches. Bye.